Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar contigo, Cristian. Algo que nos quieras compartir, comentar, algo que quieras abrir con el grupo de cómo te fue esta semana. Veo caras en las monedas de 10 pesos. Y las caras se están riendo de mí. ¿Te dicen algo o solamente se ríen? Se ríen, se ríen y escucho cómo murmuran. Intento volver a dormirme. Pero no puedo, no puedo porque me empieza a dar mucha comezón en todo el cuerpo. De acuerdo. ¿Algo más que quieras comentar, Cristian? Nada más. Gracias. Jessica, ¿quieres comentarnos algo? Abrir algo en el grupo. Está bien. En algún momento lo harás, ¿no? Jorge, ¿algo que quieras abrir al grupo? ¿Qué? Año 2500. Existirán nuevas fechas para el fin del mundo. Habrá presagios aún cuando no esté claro el regreso de Jesús. Los androides soñarán con paraísos de zinc. Habremos incendiado el cielo. Alguien escribirá que la carne es triste y que ha leído todos los libros. La ciudad se llena de perros y militares. Los perros me gustan cuando andan juntos y se muerden y se tiran. De los militares no me gusta nada. Los he visto subir a esos camiones donde arropan las armas como si fueran sus hijos muertos. Los precios de la carne no aparecen en el poema. No hay rimas sobre el incremento del gas. La cocinera con sus manos frágiles. Los que duermen en las banquetas. Los repartidores de pizza. El gesto ante las vallas de publicidad. La tristeza al tocar los cheques. La subcontratación. La venta de los órganos del hombre por el hombre no caben. Aclaran los jurados de las becas. Sentencian los creadores nacionales. Confirman los artistas en la presentación de sus libros. El poema no huele. No se pudre. No se pudo. No se pudo. No se kilometra. Gracias por ver el video.